Hola, ¿qué tal? Ahora que ya conocemos bien varios tipos de actividad física y nos hemos fijado metas, es momento de ponerse en acción. Hoy repasaremos ideas para empezar el programa de actividad física y reanudarlo si por cualquier causa la hemos interrumpido. En definitiva, mantenernos activos en el largo plazo e incluso aumentar el nivel de actividad. Vamos a ver cómo es que las personas más activas consiguen que el ejercicio físico sea algo tan importante en su día a día. Muchos llevamos vidas ajetreadas y es fácil poner la actividad física al fondo de la lista de las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, hay que recordar que mantenerse activo es una de las cosas más importantes que podemos hacer diariamente para mantener y mejorar nuestra salud y no solo física. Está demostrado que sus beneficios son también cognitivos e incluso sociales. Por eso puede ser buena idea emplazar nuestra cita con la actividad física temprano por la mañana antes de que se nos complique el día demasiado. Pongámonoslo fácil. Dejemos una botella grande de agua junto al sillón de ver la tele para hacer pesas mientras la vemos. Si el nieto tiene partido de fútbol se puede ir y volver andando al campo para animarlo. Durante las compras recorramos todos los pasillos del supermercado. Se puede apuntar uno a un gimnasio cercano. En definitiva, que nos resulte natural movernos. Muchas personas reconocen que tener un compañero de ejercicios les ayuda a mantenerse activos. Si no conseguimos ninguno, siempre puede uno unirse a un club de senderistas o alguna clase organizada para mayores. Si nos gusta estar al aire libre, probemos la bicicleta, pescar, trotar o cultivar, ya sea un jardín o un terreno. Y mientras tanto, podemos oír la radio, llevarnos nuestra música o incluso escuchar un libro. Aprovechemos por ejemplo al ir de compras para aparcar en la zona más alejada e ir al supermercado a buen ritmo. O al colocar la compra, aprovechemos para levantar varias veces un envase de leche o una lata grande antes de guardarlos. O si vamos en autobús, bajarnos una o dos paradas antes de la nuestra. En vez de llamar por teléfono o enviar un whatsapp, damos el mensaje a la antigua usanza, en persona y usando las escaleras. Podemos hacer recados a pie en lugar de en coche. Si nos toca esperar en una fila, practiquemos el equilibrio. Si hablamos por teléfono sentados, levantemos las piernas. Y si estamos de pie, pongámonos de puntillas. En fin, creo que ya queda claro el concepto. La actitud es lo importante. La mayoría de las personas tienden a centrarse en una actividad o en un tipo de ejercicio y piensan que con eso basta. Pero ya hemos visto que hay cuatro tipos de ejercicio. Resistencia, fuerza, equilibrio y flexibilidad. Combinarlos nos reporta los beneficios de cada tipo y además reducirá la monotonía y el riesgo de una lesión. Es posible que nos convenga o prefiramos un tipo de ejercicio. Perfecto. Es cuestión de acompañarlo con un poco de los otros. Por ejemplo, si principalmente trabajamos las pesas, podemos combinarlas con una cinta de andar o una bicicleta estática y terminar haciendo estiramientos. Si queremos hacer fuerza todos los días, podemos alternar grupos de músculos o ejercitarlos todos, pero cada dos días. Si preferimos hacer resistencia, conviene empezar y terminar estirando y añadir ejercicios de equilibrio o fuerza. O elegir una actividad que sea muy completa, como la natación. Envejecer puede significar más tiempo para viajar y visitar a los hijos y a los nietos o pasar vacaciones fuera o incluso cambiar de residencia. A veces pasan cosas inesperadas. Por ejemplo, alguien de la familia enferma y asumimos su cuidado o se muere un ser querido. Todos estos eventos pueden interrumpir la rutina de actividad física, pero lo que no podemos permitir es que cunda el desánimo y abandonemos por completo. Aquí van algunas ideas que conviene tener en cuenta. No hay que ser demasiado duros con uno mismo. Habrá periodos en los que no apetezca lo más mínimo hacer ejercicios. Bueno, esto es normal. Todos nos sentimos así de vez en cuando. Pero es bueno saber que cuanto antes recuperemos nuestra rutina, aunque sea poco a poco, mejor nos sentiremos. Si ha sido una enfermedad o una lesión lo que nos ha apartado del ejercicio, hablemos con el médico sobre los límites que debemos respetar. Además, a buen seguro nos dará la inyección de ánimo que necesitamos. Conviene recordar los motivos por los que empezamos a hacer ejercicio y apreciar cuanto hemos logrado. Esto nos dará la energía necesaria para retomar nuestra rutina. No está de más pedir ayuda. A veces lo único que nos falta es alguien con quien compartir o tan solo escuchar unas palabras de aliento de parte de amigos o familiares. A veces nos sentimos desanimados o hasta aburridos de los ejercicios. Puede ser un buen momento para probar algo nuevo que nos estimule y disfrutemos tratando de dominarlo. En todo caso, conviene retomar la actividad a un nivel fácil, cómodo, que ya iremos progresando poco a poco y conseguiríamos estar a nuestro nivel. Que no podemos recuperar nuestra rutina. Seguro que encontramos formas creativas de mantenernos activos. Por ejemplo, si no podemos salir al aire libre porque estamos al cuidado de un ser querido, probemos a ver vídeos de ejercicios, bailar en el salón o subir escaleras. Cualquier cosa con tal de seguir moviéndose. Que tenemos la suerte de que los nietos vienen a visitarnos. Pues seamos flexibles y hagamos ejercicio durante su siesta. O llevémoslos a andar o hacer recados. Y si el papel de los abuelos es malcriarlos dándoles dinero, mejor los acompañamos para comprarles lo que teníamos pensado. No hay que preocuparse por el tiempo que uno ha tenido que aparcar la rutina de ejercicios. Seguro que ha sido por una buena razón. Es cuestión de recordar nuestras metas y reanudar la actividad al nivel que nos sea posible. Nada más por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.